...para hacer un sueño, basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas, y con el empeño no hacen falta alas. Muy bien, nuevo bloque de 678, circula información en los cortes de 678. No podemos hablar de Beatriz Arlo, y creo que no vamos a hablar. No, porque estábamos hablando acá en el corte sobre la Fundación Noble. No, no, yo decía que habría que revisar cuántos cursos dio Lorenzetti en la Fundación Roberto Noble, en estos cursos que da la Fundación Roberto Noble, autorizada en el año 2002 en el gobierno de Dualde, para funcionarios judiciales que quieren ascender, porque esos cursos le dan puntaje a los aspirantes a ser secretario judicial, jueces, les dan puntaje para cuando se presentan en el concurso para los ascensos. O sea que la Fundación Noble es o era capacitadora de aspirantes a creces. En el año 2002, acá, cuando hablamos de esto en el corte, Dante me dice que fue entre el Consejo de la Magistratura y la Fundación Roberto Noble. Un acuerdo entre el Consejo de la Magistratura y la Fundación. De aquel momento. De aquel momento, que obviamente estaba avalado por los supremos, ¿no verdad? Que eran los que autorizaron. Y eso fue después de la detención de Ernestine Herrera de Noble, cuando ella recupera la libertad, que el grupo se da cuenta que él necesita tener lobby judicial, y entonces pone la Fundación Roberto Noble, que antes tenía otra misión y función, a capacitar futuros magistrados y funcionarios con autorización. Actualmente eso no está vigente, queda claro, pero eso que vos estás contando y que yo... Bueno, de ahí quedaron buenas relaciones, pero estuvo vigente hasta hace poco. Sí, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Menos ten, menos ten. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires la Fundación Noble también capacita a los docentes por un acuerdo con el gobierno de Macri. Ah, exactamente. O sea que uno ve cómo, en cuanto ven un pliegue en el Estado... ¿No podría capacitar a los periodistas? Tendría que capacitar más a los periodistas que a los jueces y a los docentes. La capacitación... Cada vez me voy metiendo... La capacitación incluye... Ya estás hasta acá, te ha dicho. ¿Eh? Estás hasta acá. Incluye... Que te lo diga Ebe, Eduardo. No hay salvavida, ¿eh? Capacitar a los futuros magistrados y funcionarios, pero pagar a los capacitadores que son los actuales magistrados y funcionarios. ¿Eh? Porque el capacitador normalmente es un supremo o un camarista o un juez que da clase. ¿No? Hace la fecha de catedrático, de profesor. Exactamente, claro. Rentado. Exactamente. Pero lo que estás contando es algo... Grave, gravísimo. ¿Es algo qué? Horrible. No, es más de lo mismo, es más de lo mismo. En serio, vamos al corte y ya volvemos. ¿Dieron que me quedé corta?